En el hospital regional de San Marcos, se encuentra internada la señora Abimaela Eberilda Orozco Velázquez de 47 años, está a la espera de ser intervenida quirúrgicamente en su pierna izquierda, luego de sufrir un accidente que la dejó sin caminar. Según explicó, necesita ayuda económica para la compra de una placa que servirá para colocarla en el fémur después de la operación, pero no cuentan con los recursos necesarios para conseguirla. Y aquí ya vinieron los médicos a decirme que sí es necesaria la operación porque quedó muy destrozado la rodilla y que sí es necesario y que si no se aplica eso, no se lleva la operación ya. Dice que puedo quedar inválida y que ya no puedo caminar. Entonces yo por medio de esta edad quisiera pedirle ayuda a las personas, que se pongan la mano consciente de que tal vez me puedan ayudar, porque tal vez hoy por mí y mañana por él, porque decirle la verdad me está olhando mucho y no soporto el dolor. La señora vive en la calzada independencia de la zona 1 de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos. Ha puesto a disposición dos números de teléfonos para poder recibir donaciones, siendo los números 5560 1181 y 5429 5600. He mantenido a mi familia lavando ropa y haciendo aseos en las casas, que eso es mi, y saliendo a vender dulces así de casa en casa, aunque un poquito carito porque, verdad, porque y bendito sea Dios las personas me conocen, porque eso es la ayuda para mí. Y yo no, yo como decía antes de que, no pido ayuda porque yo soy inválida, porque a mí me cayó el derrame de 10 años. Doña Abimaela espera la solidaridad del pueblo de Guatemala para continuar con el trabajo que realiza a diario y sostener a su familia. Reportó para las noticias, Carlos Barrios.